Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta jornada titulada Cómo gestionar la diversidad de los recursos humanos, que incluye también pluralidad cultural, lingüística, igualdad, discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social y laboral. Esta jornada ha sido organizada por la revista Castilla y León Económica, gracias al patrocinio de Novartis y de la Fundación Caja de Burgos, sin cuyo respaldo no habría podido tener lugar. Para los amigos, tuiteros que estáis en la sala, el hashtag del evento es ese que figura aquí escrito Almohadilla Diversidad CYL16. Hay quien piensa que en el entorno en el que nos movemos, y más aún en la era de la nueva economía y de la inteligencia colectiva, pues hay una posibilidad de que las empresas no apuesten por la diversidad. Y hay otros que afirman rotundamente que esto ya no es una opción, el apostar por la diversidad no es una opción, sino una obligación para que las empresas continúen en la senda del crecimiento. Si consideramos que en un mundo globalizado y saturado, como es en el que vivimos, una de las mejores maneras de competir es la diferenciación, y si pensamos que las empresas no son otra cosa que personas alineadas con un proyecto común, pues seguramente todos concluiremos que la diversidad de los recursos humanos es una fortaleza inestimable para las organizaciones. La interacción entre este tipo de perfiles, desde mujeres, jóvenes, mayores, extranjeros procedentes de otras culturas, discapacitados, personas en riesgo de exclusión, etc., propician nuevas relaciones con los proveedores, fidelizarán a los clientes con demandas cada vez más complejas, e intensificarán las relaciones entre los empleados, para optimizar los resultados de las distintas compañías. Ya hay empresas que han apostado por esta senda, y les aseguro que no lo han hecho por cumplir con la normativa antidiscriminación o por un interés puramente ético, sino porque tienen claro que es preciso atraer el talento, potenciar perfiles diversos, porque con ellos comprenderán mejor a sus stakeholders, serán más creativas e innovadoras, aportarán nuevos productos y servicios, aumentarán sus posibilidades de negocio y, en definitiva, incrementarán su cuenta de resultados. Un ejemplo concreto es el caso del Grupo Novartis, y su directora de comunicación, Monserrat Tarrés, va a explicarnos hoy la pareja perfecta que hacen la comunicación interna y la diversidad. Monserrat Tarrés es directora de comunicación del Grupo Novartis España, y también preside desde hace poco más de un año la Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM. Es titulada en Relaciones Públicas y Comunicación de las Organizaciones por la Universidad de Barcelona, y además posee el Máster en Comunicación Científica, Especialidad Medicina, por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y el Máster en Responsabilidad Social Corporativa de las Organizaciones por la Escuela Universitaria ESERP de Barcelona. Es ponente habitual en entornos de responsabilidad social corporativa, reputación y comunicación en salud, y además es autora de numerosos artículos, libros y editoriales relacionados con estas áreas. Por favor, Monser, cuando quieras. Gracias. Hola. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Luisa. Gracias a todos por estar aquí. Es un placer para mí estar aquí ya por, creo que tercer o cuarto año consecutivo, porque, bueno, pues por nuestra vinculación y por nuestro arraigo a través de Abadía Retuerta aquí, y para mí Valladolid, la gente siempre me dice, vas mucho a Valladolid, y digo, bueno, tengo buenos motivos, también tengo muy buenos amigos, y además pues por la relación personal y por el compromiso con Luisa y Alberto en muchas cosas que compartimos. Yo, como se ha dicho, soy de comunicación, y lo que quiero dejar, cuando hablo en entornos, me han presentado los compañeros de Tertulia luego, todos son de recursos humanos, a mí siempre me gusta decir, cuando me preguntan temas de diversidad, yo no soy una experta en diversidad, yo soy de comunicación, lo que sí he de decir que la comunicación, por lo menos en nuestro caso, el matrimonio perfecto que tenemos, recursos humanos y comunicación, nos ha llevado, por un lado, a estar durante muchos años en los primeros lugares del Base Place to Work, porque la comunicación ayuda a la organización, a los cambios culturales, y a entender la razón de ser, del trabajo de cada persona, el liderazgo y muchos valores, que es la fuente y la riqueza de los recursos humanos, ¿no? Entonces, en este contexto, yo primero quería decir, Luisa ha dicho quién soy, pero aparte de esto, y en el contexto de la diversidad, yo quería decir que yo soy una mujer, nací en una familia donde mi padre quería tener cuatro hijos muy malotes, y al final tuvo dos chicas, y esto, ¿para qué me ha servido en la vida? Porque nunca he sentido ningún techo de cristal, nunca me he sentido ninguna, o sea, nunca he sido consciente que ser mujer era algún problema o era alguna debilidad, entonces me he comportado siempre como un ser humano, que ha luchado por aquello que ha querido y que ha seguido el camino que pensaba que debía seguir, ¿no? Esto también ha sido acompañada por una trayectoria profesional y sobre todo por una compañía que ha respetado, no ahora que se habla de esto, sino desde antes, nunca me he sentido, yo siempre he trabajado en Novartis, o sea, tengo que decir que hace 45 años que trabajo en esta compañía, empecé muy jovencita, y me ha permitido desarrollarme profesionalmente, en cada momento que he cubierto una etapa y a lo mejor me planteaba irme, me han ofrecido una oportunidad profesional, y al final, como le digo a mi jefe muchas veces, digo, mira, es que yo soy como Messi, soy de la cantera, ¿no? Pero esto quiere decir muchas cosas, porque en una compañía multinacional, con tantos años y tanto tiempo, tantos directivos, quiere decir que en la razón, en la base, sí que hay algo que implica ese respeto por las personas, quizá el origen suizo también ha acompañado, ¿no? Digo que somos suizos, porque estamos en más de 180 países, y tenemos alrededor de 120.000 personas, ¿por qué es muy importante esto? Porque cuando uno gestiona una compañía con una visión global, y está en esta cantidad de países, con culturas, sistemas políticos diferentes, religiones, implica y pretende, quiere y hace lo mismo en todos los sitios, y aplica los mismos estándares, pues quiere decir que los principios deben estar muy bien aposentados, y no tienen que ser solo una definición en un PowerPoint o en una memoria, sino que hay que poner medidas para aterrizarlo a la realidad y hacer que esto forme parte del día a día de las personas, ¿no? Para nosotros, la diversidad y la inclusión, aparte de las definiciones que podamos tener aquí, y lo que digamos, yo os diré que en realidad para nosotros, como compañía, queremos ser el reflejo siempre de la sociedad en la que vivimos. Entonces, la sociedad en la que vivimos, pues quizá hace 20 años, la diversidad podía ser alguna capacidad diferente, de género, pero ahora es de género, de pensamiento, de edad, de diferentes culturas. Antes lo comentaba con algunos compañeros, tenemos compañeros que son indios y mujeres, economistas indias con cargos directivos importantes, que te obligan a pensar y a cambiar hasta los horarios de comida, las comidas vegetarianas, obligan a la organización en general a cambiar hasta los menús de la cantina, ¿no? Y nosotros lo entendemos, la verdadera dimensión de la diversidad es entenderlo desde estilo de liderazgo, estilo de pensamiento, género, la etnia, como he comentado, la religión, la orientación sexual, por supuesto la edad, la discapacidad y la experiencia. Y en el tema de la edad y en el tema de la experiencia, luego os explicaré un ejemplo concreto de una cosa que nos ha dado buenos resultados, porque es una de las mejores herramientas. En general, la diversidad es una gran herramienta para sacar a las organizaciones del pensamiento monolítico, de la tendencia a que lo que dice el comité de dirección o lo que dice el director general es lo mejor siempre y es una verdad inamomible. Entonces, bueno, cuando uno entra en una cultura de diversidad que implica esta escucha en todas las áreas de la compañía, pues aprende a respetar diferentes puntos de vista, aprende a escuchar y aprende a incorporar cosas desde una perspectiva diferente. ¿Beneficios para el negocio? Claro que los tiene, pues porque mejora muchísimo la innovación y la creatividad. O sea, las diferencias culturales tienen un valor en la creatividad increíble, porque algo que para nosotros es habitual o cotidiano, para otra cultura, tiene una perspectiva completamente diferente que unida a sus valores o a sus percepciones puede dar un resultado que no es sumar dos y dos cuatro, es que es una suma que es exponencialmente diferente. Da mayor productividad y rendimiento porque hace que la gente también esté, se sienta más realizada, no tenga que esconder nada de su manera de ser, porque no tiene cortapisas la persona a nivel individual. Y sobre todo eso, sentimiento de pertenencia, sentimiento de valorar el respeto, y si además esto se enmarca en una política de responsabilidad, porque también, o sea, la responsabilidad de las empresas pasa por la responsabilidad como empleador. Y incorporar todo esto ayuda mucho a muchas políticas de responsabilidad interna. Entender el entorno, las tendencias del entorno, porque la sociedad no es algo estático, esto es como la Real Academia, o sea, hay que ir incorporando palabras nuevas, pues la sociedad va cambiando y hemos de ir incorporando tendencias y movimientos nuevos. Los de recursos humanos lo sabréis mejor que nadie, las expectativas de la gente joven que empieza a trabajar ahora, pues no son lo mismo que hace 20 años, ni mucho menos hace 40 cuando yo empecé, y que uno tenía tres trabajos o cuatro para escoger, o sea, es que la gente trabajaba en dos y tres sitios, y quería, podías cambiarte cada mes de trabajo, ¿no? Y nuestra estrategia realmente pasa por acelerar la inclusión, creando esta cultura de trabajo que sea muy motivante y muy inclusiva, tener en cuenta esta diversidad también en, eso también es importante, en la manera en que comercializamos, entender la diversidad es la perspectiva de los clientes, de los proveedores, y en nuestro caso además también de los pacientes que son los usuarios o los destinatarios de nuestro trabajo, construir, en nuestro caso, una pipeline que integre la diversidad, y quiere decir que los medicamentos, en nuestro caso, no se comportan igual en todas las etnias, con lo cual hay que entender e imbricar la diversidad desde cuando se plantean los medicamentos, con lo cual hay que decir que hay que hacer ensayos en diferentes etnias, porque tienen maneras de comer diferentes, porque hay horarios diferentes, exposiciones climáticas diferentes, y al final, bueno, pues esto es una responsabilidad compartida que va hacia arriba y genera realmente esta cultura. Nosotros, ¿con qué drivers trabajamos? Bueno, pues los que están vinculados a la calidad del entorno laboral, o sea, que implican la conciliación, la flexibilidad, el horario flexible, porque también la diversidad implica entender los cambios que le suponen a las personas, pues la maternidad, nosotros tenemos coachings especiales para las personas a determinados niveles, o que vemos que su acrimatación a la maternidad puede serle un... puede suponerle un estrés, tenemos coachings especiales para que se acostumbren, para quitar culpabilidades, muchas veces, bueno, para diferentes motivos psicológicos que puede haber, temas de teletrabajo, compartidos o mixtos, por supuesto, lo que os decía, el tema de la promoción, temas de promoción de la salud, en casos de las comidas, la comida saludable, por supuesto, por ser una compañía de salud, luego, los drivers vinculados a... vinculados a liderazgo y cultura inclusiva, que son los valores, los valores de la compañía deben estar, contemplar y entender esto, y cuando digo contemplar, quiero decir que luego, en las evaluaciones, la parte de valores tiene que tener, en la parte de desempeño, un peso importante, y tiene que ser no solo cualitativo, sino también adecuado, cuantitativamente, para que realmente funcione y no sea solo filosófico, los planes de desarrollo, los intercambios de conocimiento, y querría pararme un momentito en el tema de reverse mentoring, para que estos tres últimos casos de abajo son bastante especiales, el tema de reverse mentoring, es un programa que nosotros hemos llamado programa Atena, y es un programa que tenemos los miembros del comité directivo para... con gente joven, o sea, tenemos mentores jóvenes, de generaciones jóvenes, porque entendemos que los directivos del 2020 van a ser estas personas que tienen unos valores que podemos no compartir nosotros, entonces, nos acercan mediante un mentoring, a su manera de ser, a su manera de pensar, a su liderazgo, nos ayudan a entenderles, para primero, salir de este pensamiento monolítico, tomar decisiones acordes a un pensamiento que no sería solo el nuestro y en base a nuestra experiencia, y a ellos también les ayudan a sentirse importantes en la organización, porque normalmente lo normal es que el directivo haga de mentor a un junior, ¿no? Pues esto es una política al revés. El tema del call center, nosotros tenemos un call center, esto es, bueno, para los temas de inclusión con personas de capacidades diferentes, tenemos el call center de DKV, que es con personas de capacidades diferentes, y luego tenemos el programa Believe and Achieve, que es un programa con una organización de pacientes a nivel europeo, por los cuales ayudamos a personas con esclerosis múltiple, y lo vamos a extender ahora a otras patologías a que no les proporcionamos trabajo, pero les proporcionamos la oportunidad de que pasen temporadas con nosotros para que estén en el mundo y aprendan a la realidad del empleo, ¿no? Temas de identificación e involucración, los principios activos, por supuesto, entonces, bueno, os podría poner algunos, por comentar algunos ejemplos, pero yo creo que voy a pasar un poco a prisa porque me he pasado de los 10 minutos, lo del call center ya os lo he explicado, el Believe and Achieve también, la identificación e involucración, y, bueno, os voy a dar cuatro cifras para que veáis que incluso la evolución, para que veáis que esto lo medimos, lo seguimos, y, bueno, hablamos con conocimiento de causa. Por ejemplo, nosotros podemos decir que en temas de género el 54% de la compañía son mujeres, contando además que somos una compañía donde el 75% de la plantilla son cualificados técnicos medios o superiores, o sea, es una plantilla muy cualificada de 3.000 personas. En el management, pues he de decir que la mitad del comité directivo, pues somos mujeres. En temas de generación, bueno, aquí tenéis un poco cómo está compuesta, ¿vale? Y en la diversidad cultural, eso de que la compañía responda. Veis la evolución, como os decía antes, que antes las compañías eran más locales, pues en este mundo tan global y sobre todo en el contexto de una multinacional, que además hay una obsesión por capturar el talento, esto quiere decir que la gente se mueve mucho de aquí a afuera y de afuera hacia aquí. Y veis la evolución, que el 8% de nuestra plantilla es de personas de otros países. Para que veáis, por ejemplo, en el consejo de dirección, todas las posiciones amarillas, pues somos mujeres. O sea, tenemos bastante peso. Y bueno, deciros que todo esto muchas veces se ve reconocido por las votaciones, por la percepción que tienen los empleados de la propia compañía. Y he de deciros que en este contexto, un 96% de los empleados, si pensamos que la diversidad y la inclusión forman parte del compromiso de responsabilidad, un 96% de nuestros empleados valoran el compromiso responsable de la compañía como un motivo de orgullo para pertenecer a ella. Muchas gracias. Bueno, pues hoy también vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano el proyecto de diversidad de la Fundación Caja de Burgos, gracias a la intervención de su director general, Rafael Valvero. Rafa es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y MBA por Instituto de Empresa, además de máster en Alta Dirección por el IES. Su trayectoria profesional ha estado casi siempre vinculada a Caja de Burgos, donde llegó a ocupar el puesto de director general durante varios años. Hoy él dirige la Fundación Caja de Burgos, de quien también depende, asocia a Inversión. Rafa, cuando quieras. Muy bien. Pues nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Castilla y León Económica, a Luis y a Alberto, que nos permitan colaborar en una jornada más, un año más, y nos permitan seguir trayendo a Valladolid el mensaje de lo que hoy somos como Fundación, como Fundación procedente de una caja de ahorros regional, de la región, pero con una orientación hoy totalmente social y que busca impulsar a las personas, como ahora comentaré, y a la sociedad. Un enfoque diferente, pero un enfoque adaptado a lo que hoy es nuestra situación y lo que la sociedad nos está demandando. Bien, en primer lugar, como diría, trasladar el placer que me produce como director general de la Fundación Caja de Burgos participar en esta jornada, que aborda lo que para nosotros es un activo fundamental, que es las personas. Y es más, las personas desde el punto de vista de la diversidad. Hoy nadie duda que los entornos empresariales, y lo comentaba Montserrat, son los diversos, son los que presentan un grado más elevado de competitividad y de innovación. Y está claro que la diversidad, hoy en día, se analiza como una oportunidad y como un componente enriquecedor para las organizaciones. Y es que la gestión de la diversidad está cada día más presente en las respuestas estratégicas del sector empresarial ante la creciente heterogeneidad de la sociedad. Los segmentos de mercado, los clientes, la plantilla... En la Fundación Caja de Burgos apostamos de manera firme por la diversidad. Somos una fundación con un proyecto muy diverso que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las personas y a través de ellas de la sociedad. Y esta diversidad es uno de nuestros principales valores y es la que hoy nos permite, con un presupuesto aproximado de 14 millones de euros anuales y a través de más de 30 centros sociales y contando con una plantilla de 180 personas, realizar más de 5.000 actividades de las que se benefician cada año en torno a medio millón de personas. Y todo ello lo hacemos a través de seis líneas de actuación que entendemos son las que nos demanda la sociedad y que son, por un lado, la asistencia y la solidaridad, la cultura, la educación, el medio ambiente, el emprendimiento y la salud y el bienestar. A través de estas líneas perseguimos la mejora de la sociedad desde una visión del desarrollo integral de las personas, de sus valores, de sus competencias y de sus habilidades. Y todo ello para que estas personas puedan afrontar su proceso vital con un mayor grado de autoconfianza, así como de capacidad de aportación a sus semejantes. Y esta amplitud es la que nos hace que hoy tengamos que abordar la diversidad tanto desde un punto de vista interno, teniendo en cuenta los diferentes perfiles que conforman nuestra plantilla, como principalmente desde un punto de vista externo, teniendo en cuenta las personas destinatarias de nuestra actividad y a las personas con las que colaboramos para hacer posible nuestro proyecto. Y todo esto se plasma de una forma muy amplia. Por ejemplo, acompañamos a las personas antes de su nacimiento y en sus primeros días y como ejemplos ofrecemos en nuestros centros de salud y bienestar clases de preparación al parto, clases de matronatación, talleres de masaje infantil y otras. También acompañamos a las personas en sus primeros pasos. Tenemos en Burgos una escuela infantil y somos pioneros en programación cultural para bebés, algo que la verdad es que está teniendo un gran impacto y una gran demanda. Asimismo, trabajamos en la formación, gestionamos dos colegios y sobre todo un amplísimo programa cultural para escolares del que, por ejemplo, en el 2015 se beneficiaron 40.100 niños y niñas. Y en este sentido hemos desarrollado una exitosa propuesta educativa en estos dos colegios que gestionamos, así como en la escuela infantil que comentaba anteriormente, que nos permiten tener niveles de ocupación en estos centros del 100%, pero sobre todo que han sido merecedores durante los últimos años de premios y proyectos europeos de primera línea. También acompañamos a las personas en sus primeros proyectos y en este sentido contamos con programas de fomento del espíritu emprendedor, así como programas de apoyo a aquellos que quieren iniciar la etapa del emprendimiento. Como ejemplo, en el año 2015 hemos apoyado a más de 100 emprendedores a definir sus ideas de negocio y a la vez hemos fomentado el espíritu emprendedor entre más de 2.000 escolares mediante un programa denominado Planea Emprendedores que, de una forma principalmente práctica, busca que estos escolares entiendan, conozcan y desarrollen sus proyectos teóricos, pero proyectos de emprendimiento. Este programa ha sido galardonado con el Premio Nacional a la Mejora del Éxito Educativo otorgado en el 2015 por el Ministerio de Educación. También acompañamos a las personas en su crecimiento personal y en su relación con el medio con una programación diversa y de calidad en valores, en medio ambiente, en arte y en cultura. En 2015 organizamos más de 200 espectáculos culturales y más de 1.000 actividades relacionadas con el medio ambiente, la salud y el bienestar, alcanzando resultados en todos ellos de mucho éxito. Por un ejemplo de ello, es un programa denominado de voluntariado ambiental que desarrollamos junto con la Fundación La Caixa y que nos permite desarrollar pequeños proyectos de mejora del medio ambiente en ámbitos rurales que desarrollamos tanto en las provincias de Burgos, de Palencia, de Valladolid en los cuales se involucran voluntarios de las localidades en las que se desarrollan estos proyectos. También acompañamos a las personas en la edad dorada, aquella edad que necesita de un nivel mayor de actividad física, de una amplia necesidad de actividad física y mental y para ello tenemos lo que denominamos clubes-recrea, que son clubes destinados a personas a partir de los 55 años y que, como digo, ofrece actividades tanto de mejora de desarrollo mental como físico. Y por último, acompañamos a las personas en sus últimas etapas para lo cual disponemos de una residencia para personas mayores que hemos mejorado este año a través del desarrollo del modelo de convivencia impulsado por la Junta de Castilla y León y que hemos implantado en una de las zonas de la residencia y que nos ha permitido ampliar las plazas de la misma llegando a las 138. Y en este acompañamiento seguimos atentos a las diversidades. En 2015, ayudamos a quienes acompañan a las personas que necesitan más apoyo a través de diferentes convocatorias de ayuda a entidades sociales. En 2015, destinamos 890.000 euros a entidades que trabajan con personas con diferentes capacidades, que se encuentran en riesgo de exclusión social o que apoyan a familias con necesidades urgentes, a la que se ha unido una amplia actividad desarrollada para formar y capacitar a estas entidades sociales a través de un centro denominado Foro Solidario que es pionero en el ámbito de Castilla y León. También estimulamos a los más creativos y en este sentido tenemos un programa denominado CREA que en 2015 y también en 2016 destinará 60.000 euros a respaldar iniciativas artísticas de diferente naturaleza entre aquellos jóvenes creadores que están dando sus primeros pasos. También acogemos a quienes precisan una atención diversa y contamos con programas de accesibilidad pioneros como son las signo-audioguías en los proyectos expositivos. Y en lo relativo a la cultura, pues la verdad es que podemos decir que programamos cultura para todas las sensibilidades. Hacemos desde música antigua a música electrónica, desde arte antiguo a contemporáneo, desde teatro clásico al de vanguardia, desde ciencia a magia y desde historia a circo. La verdad es que hacemos de todo tipo de cultura y para todo tipo de públicos. Asimismo, promovemos el bienestar físico, pero también el mental y el espiritual, ya que entendemos que el equilibrio es una característica fundamental en la persona. Y también conectamos la cultura con aquellas personas que no tienen un fácil acceso a la misma. Por ejemplo, en este año hemos desarrollado, junto también con la Fundación La Caixa, un proyecto denominado Culturapia, que tiene la vocación de mejorar, a través de los efectos beneficiosos del arte, la situación de personas que tienen dificultad en el acceso a actividades culturales. En definitiva, es llevar la cultura allí donde es más necesaria y donde menos posibilidades hay de acceder a ella, como son hospitales y centros penitenciarios, que la verdad es que también está teniendo un gran éxito. Y finalmente, pues orientamos a todos los empleadores y formamos a quienes buscan empleo, estimulamos la socialización y la reflexión, como he dicho, cuidamos el medio ambiente, ponemos valor también y apoyamos el patrimonio. Bueno, la verdad es que hay una gran cantidad de actividades. Y como se pueden imaginar, todo ello nos exige contar con una plantilla extraordinariamente diversa. Tenemos docentes, tenemos programadores culturales, curadores de arte, expertos en medio ambiente, educadores sociales, mediadores, jerocultores, comunicadores, gestores de empresa, preparadores físicos. Tenemos una gran amplitud de perfiles en nuestra plantilla. Aptitudes distintas, perfiles diversos, caracteres dispares que nos enriquecen y nos diferencian. Actualmente tenemos una plantilla de 180 empleados, como he comentado, de los cuales más del 86% son indefinidos. Y, superando a Novartis, un 74% son mujeres. Somos menos, pero más mujeres. Y además, y dando cumplimiento a la ley LISMI, mantenemos contratos con empresas cuya plantilla está formada por personas con discapacidad o personas en riesgos de exclusión. Y, por ejemplo, el 90% de la limpieza de nuestros centros se realiza a través de CESLABUR, que es una sociedad que contrata a personas sin riesgo de exclusión. Por otra parte, y para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, desarrollamos el programa Concilia, cuya medida más novedosa es la agrupación en el tiempo de la reducción de jornada, de tal forma que se agrupe en periodos vacacionales de los hijos o del tiempo de cuidado de familiares a cargo. En definitiva, como he apuntado, abordamos la diversidad desde el punto de vista interno y del externo. Y, curiosamente, esto nos hace diferentes. Al fin y al cabo, todo converge en el lema de la Fundación, en nuestro lema, la sociedad como proyecto, un proyecto diverso y apasionante que, estoy seguro, nos garantiza un futuro lleno de retos y de nuevos proyectos. Muchas gracias. Bueno, pues ahora va a tener lugar la mesa redonda, así que, por favor, los que estéis dentro de... Gracias. Bueno, pues yo voy a pasar a presentar a los ponentes que tenemos hoy en la mesa redonda. Voy a empezar por mi izquierda. Marcelino López es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y es máster en Gestión de Recursos Humanos por la Compañía de Formación Empresarial. En este momento es el director de Recursos Humanos de Global Exchange, que es una compañía salmantina especializada en la compra-venta de divisas. Está presente en 18 países con 182 oficinas y una plantilla de más de 1.600 empleados y un volumen de compra-venta de moneda de 654 millones de euros. Pero prevé alcanzar en este ejercicio, si las cosas van bien, 1.100 millones de euros en compra-venta de divisas. Tengo aquí a siguiente a José Arano, es licenciado en Sociología Industrial por la Universidad de Deusto y es director de Talento y Excelencia de Calidad Pascual. Corporación Pascual, que tiene un volumen de negocio que supera los 700 millones de euros en este ejercicio, cuenta con una plantilla de 2.400 empleados. Recientemente han sido galardonados por los premios Top Employers 2016, que es un galardón que reconoce las mejores empresas en materias de recursos humanos. A su izquierda se encuentra Ángeles Camoidas Martínez, que es licenciada en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Londres y es directora de Gestión de Personas del Grupo Norte. Como sabéis, el Grupo Norte es una compañía de servicios que cerró 2015 con una cifra de negocio de 200 millones de euros y cuenta con una plantilla de 12.752 empleados entre las distintas sedes que tiene fundamentalmente en España, en Chile y en Perú, aunque recientemente también ha desembarcado en Portugal. Emplea además a personas en riesgo de exclusión, también a mujeres maltratadas y a discapacitados. Y al final de la mesa está Miguel Santos González, que es licenciado en Psicología por la UNED y presidente de la Fundación Lesmes desde 1996 hasta la actualidad. La Fundación Lesmes es una institución sin ánimo de lucro cuya finalidad fundamental es la integración de personas en riesgo de exclusión social a través de desarrollo de diversos programas y centros y en colaboración con las empresas. Bueno, pues yo para empezar me gustaría que me respondierais a que, no sé si os consideráis pioneros en este tema de la diversidad, si es que lo lleváis impreso en el ADN de vuestras compañías o si por el contrario os ha venido impuesto por una normativa antidiscriminación. Si queréis empezamos por ti, Martín. Bueno, pues decir tanto, decir pioneros yo creo que es decir mucho. Yo no nos consideramos pioneros pero sí que indirectamente en el ADN de nuestra compañía el tema de la diversidad lo hemos tenido siempre porque al final el tipo de cliente que atendemos es muy diverso. Es decir, nuestra presencia principal al 99% está en los principales aeropuertos de los países donde estamos y por ejemplo uno de los criterios que nosotros tomamos a la hora de ir a un país o a un aeropuerto en concreto es que haya como un mínimo de 2.800.000 clientes internacionales ¿no? de tráfico de clientes. entonces al final el cliente de un aeropuerto es plural es diverso y al final nuestra plantilla también vamos o queremos que va o buscamos que sea también plural y diversa sobre todo en el tema cultural y lingüístico ¿no? porque al final empatizas mucho más con ese tipo de cliente y puedes llegar más a él ¿no? entonces por esa excelencia que nosotros vamos buscando la atención al cliente el tema de la diversidad va muy parejo o sea que sí que forma parte del ADN pero pioneros pues yo creo que no pues yo estoy un poco en la misma línea yo creo que yo digo decididamente no somos pioneros tenemos mucho que aprender lo que estamos viendo es una gran oportunidad en la diversidad en la gestión del talento diverso como palanca de transformación de la compañía y lo estamos tratando de trasladar de esa manera hacia la dirección si queremos crecer si queremos innovar si queremos conocer mejor al consumidor si queremos alcanzar las metas de negocio que nos hemos planteado hay muy pocas palancas más potentes que la gestión del talento diverso y la generación de un contexto inclusivo para liberar ese talento y es una de las ideas que quería trasladar aquí porque hablamos de diversidad y parece como que digamos hay un cierto buenismo detrás del concepto yo creo que la diversidad es muy difícil de gestionar y yo creo que las compañías españolas y nosotros yo me reconozco entre eso no sabemos gestionar bien la diversidad gestionar bien la diversidad es incómodo es incómodo porque la gente diversa tiene opiniones diferentes y no piensa igual que el jefe entonces eso requiere un cambio cultural brutal dentro de las compañías y empieza por la dirección si no se genera un liderazgo inclusivo que de alguna manera genere el contexto para liberar ese talento la diversidad muchas veces puede traer más bien inconvenientes que ventajas con lo cual si queremos jugar a diversidad y nosotros queremos jugar a diversidad tenemos que apostar por crear el contexto adecuado para liberar todo ese potencial porque el concepto es muy potente y es muy transformador pero hay que saber manejarlo y hay que saber gestionarlo bien por lo tanto contestando tu pregunta nosotros tenemos mucho que aprender de eso lo vemos como una gran oportunidad pero hay que aprender de eso mi segunda pregunta va un poco en esa línea pero si os parece Ángeles continúa tú por favor si pues yo estaría de acuerdo de acuerdo con mis compañeros en que realmente es una oportunidad para las empresas el tener gente diversa trabajando yo creo que pueden aportar muchísimo no solamente ayudar con el crecimiento pero también el desarrollo de la cultura de la empresa y estoy totalmente de acuerdo en que es muy importante la formación que se da no solamente en el liderazgo desde arriba pero también en las personas que gestionan los equipos que entiendan muy bien la cultura diversa que entiendan muy bien cuáles son las áreas donde se puede producir discriminación y que sepan apoyar a la gente a la gente diversa y a las diversas culturas que sepan apoyarles y que sepan crear un ambiente ambiente de trabajo donde todo el mundo se sienta incluido Miguel por favor bueno por nuestra parte lo que es la gestión de la diversidad y lo que es la la inserción sociolaboral está tanto en nuestro ADN como que es nuestro fin fundacional y como que es el origen de la fundación porque hace ahora 20 años cuando empezamos a pensar en las empresas de inserción cuando empezamos a pensar en crear empresas con el objeto de proporcionar empleo real a personas en situación de un riesgo de exclusión que ahora sigan empresas de inserción en aquella época no había ninguna legislación no había no había nada simplemente lo que intentábamos era crear empresas para personas que no es que lo tuvieran difícil es que lo tenían imposible entonces en este sentido buscábamos una forma jurídica para crear estas empresas y así nació la fundación la fundación de ESMES porque crear empresas con este objeto es más difícil hacerlo desde un punto de vista privado desde un punto de vista lucrativo desde luego no y entonces así se crearon las primeras empresas de inserción de Castilla y León en el sentido somos pioneros sin embargo bueno teniendo en cuenta que es nuestro nuestro objeto y nuestro fin fundacional pues tenemos esta obligación de hacerlo probablemente en este sentido tienen más mérito otro tipo de empresas que contratan a estas personas no quiero quitar mérito tampoco a lo que hacemos nosotros pero si necesitamos apoyarnos en estas empresas para que estas personas salgan al mercado salgan al mundo laboral real por lo tanto nuestro objeto nuestro objetivo durante este tiempo son empresas de tránsito y nuestro objetivo es que estas personas pasen una temporada pasen hasta tres años desarrollando adquiriendo experiencia adquiriendo no solo experiencia sino un entrenamiento y además utilizando el empleo como un medio hacia la inserción es decir cuando una persona está trabajando tiene más autoestima tiene más recursos tiene otra cosa entonces la idea es que a los tres años salten al mercado ordinario y tengan una inserción laboral plena ¿cuál es el nivel de consecución que tenéis en este momento? si lo puedes valorar ¿qué porcentaje de esas personas? si pues bastante alto es que hemos estado en unos porcentajes de inserción muy altos ha bajado lógicamente y además nos hemos visto en unas circunstancias hemos pasado mal como cualquier empresa pero sobre todo viendo que las personas al final luego se estancaban el año pasado teníamos cerca de un 50% de inserción nosotros es muy importante pero a pesar de que no tuviéramos esa inserción para nosotros es un éxito el hecho de que una persona tenga un empleo durante tres años en el sentido de que estamos convirtiendo a potenciales perceptores de prestaciones de servicios en contribuyentes y sobre todo en que tienen la posibilidad de hacer valer muchos más básicos en ese sentido ya es un éxito a pesar de que luego no encuentren trabajo desde luego lo tienen mucho mejor tres años después que tres años antes sí por supuesto bueno es muy meritorio yo me gustaría que me comentaréis alguna medida concreta de diversidad que aplicáis en vuestras empresas es decir como que políticas de recursos humanos implantáis para gestionar esa diversidad para concretar un poco y bajarlo al terreno y que nuestros invitados lo plasmen un poco en algo real pues bueno por ejemplo nosotros va a sonar un poco un poco raro pero cuando nosotros hablamos de diversidad decimos que para nosotros no hay diversidad sino que hay personas y nos tenemos que centrar en lo que nos une más que lo que nos separa eso es para nosotros nuestra filosofía y un poco con matizando un poco el tema de que gestionar la diversidad es compleja en nuestro caso muchas veces la propia complejidad viene de la propia legislación de un país nosotros al trabajar en aeropuertos el tema de gente que la queramos incluir dentro de la sociedad hay unas unas barreras legislativas o regulatorias que no te dejan entonces al final lo que intentamos es centrarnos en personas y por ejemplo mucho en el tema de comunicación por ejemplo nosotros al estar ubicados en Salamanca y tener una de las mejores escuelas de traducción e interpretación tenemos un departamento de traducción propio que lo que ha hecho junto con el departamento de comunicación es crear un manual de estilo un glosario de global exchange y todas absolutamente todas las comunicaciones que nosotros lanzamos son traducidas a todos los idiomas donde nosotros estamos presentes porque al final no nos olvidemos que aunque tenemos gente trilingüe cuatrilingüe bilingüe trabajando con nosotros pero al final el percibir un mensaje en tu lengua madre por ejemplo es algo que a nosotros nos viene muy bien o sea nos está funcionando muy bien llega muy bien a la gente luego por otro lado para nosotros el que es decir el que tengamos muchas nacionalidades trabajamos con 40 nacionalidades nos facilita mucho nos da mucha rentabilidad entonces nosotros fomentamos muchísimas políticas de que la gente pueda tener experiencias en otros países o sea si estamos presentes en 18 en 18 países el perfil la media de edad de nuestros empleados es de 25 años pues evidentemente todo el mundo quiere salir fuera y nosotros lanzamos muchas políticas de movilidad la barrera muchas veces nos la pone la propia legislación porque a lo mejor hay gente que ahora mismo se quiere ir a Rusia estamos a punto de abrir allí y a lo mejor por un tema de visado no podemos mandarle entonces ahí es la dificultad muchas veces la diversidad y donde nosotros hemos hecho por ejemplo auténticos lobbies para mediante consulados y embajadas conseguir romper esa barrera porque es una de las cosas que nos está funcionando muy bien por ejemplo las políticas de movilidad una de las que hacemos por ejemplo cuando abrimos tenemos un país nuevo tenemos un equipo de 36 tutores internacionales desde Nicaragua Guatemala Uruguay Paraguay que van a hacer la apertura y acoger a los compañeros nuevos ya sean rusos ya sean suizos y les ubicamos o les basamos durante un mínimo de 15 días un máximo de 3 meses allí y por ejemplo a petición también de ellos también hay que tener en cuenta la media edad con la que trabajamos pues les ponemos en unos apartoteles para que estén todos juntos hacemos jornadas de convivencia creemos que es la mejor integración y bueno pues nos está funcionando bastante bien y a la par que también transfieres haces una gestión del conocimiento brutal muchas veces más que una propia formación en sala porque te cuentan sus experiencias sus vivencias entonces nos funciona muy bien pero hay veces que la propia legislación o la propia regulación en la que nos tenemos que acoger nos limita bastante como ejemplo es una ventaja competitiva lo de la edad porque el otro día que en una jornada hablábamos precisamente de lo contrario de que muchas veces las empresas el tema de la movilidad no es fácil y los empleados no pasan por ese aro pero en tu caso los 25 años de media ayudan bastante yo se va por favor pues mira yo nosotros nos ha ayudado mucho nosotros nos certificamos como empresa familiarmente responsable en 2008 y nos ha ayudado mucho sobre todo a sistematizar digamos la gestión de la diversidad ¿qué quiero decir con esto? que al final esto como todas las cosas hay que gestionarlas y que tener un sistema que te permita la mejora continua es decir fijarte objetivos todos los años medir las cosas tener indicadores tener planes asociados eso te ayuda mucho entonces yo siempre recomendaría que una cuestión de estas que tienen un carácter estratégico se enfoquen con una sistemática digamos quizás esa es una primera idea y luego bajando más a lo concreto nosotros estamos trabajando tres palancas fundamentales para promover la diversidad uno es tener procesos de gestión de personas digamos que sean neutros desde luego es decir que no discriminen en ningún sentido porque muchas veces esa es una primera base que el primer sesgo ya es discriminar o desde la selección o desde la incorporación o en el desarrollo por tanto hay que trabajar por tener procesos digamos objetivos y neutros y basados en el mérito y en aspectos que sean objetivados y yo diría también en algunos casos nosotros por ejemplo tenemos el reto de la mujer en Pascual que todavía tiene una posición poco representativa en niveles de dirección y ahí nosotros tenemos un 30% de mujeres en la compañía pero en los órganos de dirección es mucho más bajo está en torno al 10% es muy bajo ha sido una empresa tradicionalmente masculina y el papel de la dirección o de la mujer en la dirección ha sido escasa y eso lo tenemos que cambiar y yo ahí y eso es una posición mía quizás más que de Pascual soy un poco radical si no forzamos eso eso no va a cambiar porque la propia naturaleza de las cosas lleva a que eso de cambio es lento entonces yo creo que ahí las empresas tenemos que hacer por acelerar eso y eso ya te digo que aquí igual estoy hablando más como experiencia personal pero pero creo que es un tema relevante por tanto procesos de gestión de personas otro aspecto fundamental es trabajar el liderazgo necesitamos líderes inclusivos necesitamos líderes que sepan manejar esta situación de diversidad y eso hay que trabajarlo nosotros ahora estamos haciendo una evaluación 360 al top 50 de la organización donde les estamos evaluando respecto cuánto de líderes inclusivos son y su plan de desarrollo de este año va a estar enfocado a desarrollar esa habilidad es un elemento determinante porque si no puedes tener diversidad pero no la vas a aprovechar porque no vas a liberar el talento que hay detrás de todo eso y el tercer aspecto es estos son aspectos que tienes que hacer mucho esfuerzo en comunicarlos y en trasladarlos primero hacia adentro luego también si lo haces bien hacia afuera eso viene después porque ya la gente hablará bien de ti pero sobre todo hay que generar mucha sensibilidad interna hacia estos temas Ángeles pues yo también estaría en la línea de los procesos de gestión de recursos humanos ¿no? empezando por cuando reclutamos a las personas mismo en las entrevistas las preguntas que nunca se deben hacer nada referente a tu edad si tienes hijos nada que te pueda discriminar o a tu raza a tu condición sexual una vez te incorporas ¿cómo evoluciona la carrera de esa persona? ¿se le trata por igual en cuanto a la formación que se le da a los planes de carrera? ¿cómo se le recompensa? ¿se hace una revisión salarial que es justa y equitativa para todo el mundo sin tener en consideración si es una mujer con hijos de cierta edad o lo que sea? Entonces yo creo que las políticas de gestión de recursos humanos son absolutamente esenciales para para tener una para crear una cultura que es justa que es equitativa y por supuesto que no discrimina una de las partes muy importantes de políticas de inclusión que hace el grupo norte es la la integración de que a mi no me gusta llamarles pero bueno mujeres víctimas de maltrato a mi me gusta llamarles mujeres supervivientes porque realmente salen de una situación es muy difícil ¿no? y creo que un reto muy importante que tenemos ahí es no solamente el poder ofrecerles la oportunidad de integrarles en un trabajo pero cada vez hacer que ese trabajo sea de mayor calidad muy interesante subiría además la autoestima de las mujeres absolutamente absolutamente Miguel por favor bueno nosotros hemos llevado un proceso igual inverso en el sentido de que nosotros empezamos creando empresas porque teníamos una necesidad de que atender las personas que nos pusimos a crear estas empresas conocíamos el sector social quiero decir sabíamos cómo trabajar cómo tratar con personas en situación en riesgo de exclusión no teníamos ni idea de gestión empresarial en este sentido claro nos pusimos a crear empresas y cometimos todos los errores que se pueden cometer teniendo en cuenta que además estamos escribiendo un folio en blanco sobre empresas de inserción no existía nada pues a nosotros nos parecía sencillo decir bueno pues tenemos una lavandería pequeñita en un centro con la que lavábamos la ropa del propio las sábanas del propio centro además lavábamos otras sábanas y dijimos bueno ¿por qué no creamos una lavandería? claro y esto ya supone empezar a competir en el mercado empezar a competir con personas que digamos son las que rechazan el mercado empezar a competir con personas que tienen ese déficit productivo vamos a decirlo así aunque pueden adquirir a lo largo del tiempo una productividad el umbral de productividad que exige el mercado pero en ese momento no y además estábamos con unas empresas en las que necesitamos personal de apoyo personal de acompañamiento en fin económicamente es un desastre absoluto entonces en este sentido lo primero que nos dimos cuenta es que teníamos que contar con verdaderos profesionales del sector que teníamos que contar con personas que supieran lo que es una empresa y bueno poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que esto al final es una empresa en el mercado por mucho que el objetivo sea la inserción sociolaboral y ahí hemos ido hemos ido aprendiendo incluso hemos ido creando pues legislación en el sentido de que se ha ido la administración ha ido apostando por estas por estas vías y creando ayudas que al principio no sería ninguna pero que son imprescindibles son imprescindibles para que estas empresas puedan ahora mismo estar dentro del mercado son imprescindibles por lo menos dos tipos de ayudas una en la que cubra este déficit de productividad que además es continuo porque cuando nosotros formamos a una persona cuando esta persona empieza a ser productiva es cuando la echamos es cuando realmente ya puede acceder a otra empresa entonces nunca capitalizamos ese esfuerzo en formación por lo tanto esto y la administración así lo ha hecho la Junta de Castilla y León así ha creado una serie de ayudas para la contratación de estas personas en las empresas de inserción y luego además tiene un sobrecoste que son estos educadores que no son personal productivo pero que es imprescindible para el funcionamiento de estas empresas y estos educadores de alguna forma pues tienen que ser financiados por la administración y es una de las peleas que tenemos ahora mismo y es una de las peleas que estoy convencido que vamos a explorar porque hace poco además se aprobó una propuesta de ley en este sentido y creo que la ha apostado por esta vía me gustaría para terminar que estas pues decir que estas ayudas al final son ayudas inteligentes desde el punto de vista de la administración desde el punto de vista social lejos de entenderlas como un gasto social hay que entenderlas como un ahorro en políticas hay que entenderlas como que estas personas de no estar trabajando en una empresa de inserción estarían generando un gasto en prestaciones en servicios en las prisiones en otros centros es decir incluso hay estudios en los que se ha visto que es rentable económicamente es decir por cada puesto de trabajo que se crea en una empresa de inserción hay un beneficio social hay diferentes estudios y diferentes cifras lo de menos es lo que se la cantidad lo que sí que es cierto es que hay un retorno hay un ahorro social por lo tanto son políticas inteligentes desde el punto de vista de que es una inversión se genera ese retorno y ese ahorro social y por no hablar del beneficio social del beneficio para estas personas en esta línea que tú comentas Miguel en vuestro caso es un ahorro social en el caso de las empresas yo querría preguntaros si efectivamente estas políticas de diversidad y esta estrategia de diversidad de la que hacéis gala en vuestras empresas tenéis la certeza de que ha influido en un crecimiento de la compañía en mi caso en nuestro caso sin duda porque al final lo decía en la primera cuestión el tema de que una persona pueda atender en el propio idioma del cliente ya es un plus a conseguir más cosas de él te genera una rentabilidad brutal esa diversidad y esa pluralidad que al final en un entorno aeroportuario es lo que vas buscando el cliente que viene chino al aeropuerto a T4 y que se encuentre gente que le pueda hablar en su lengua que le pueda ayudar a un tema de tax free un tema de asesoramiento incluso porque nosotros no solamente nos limitamos más allá del cambio de monedas sino le damos un asesoramiento en su propio idioma pues claro nos genera unos índices de rentabilidad muy interesantes porque a lo mejor al final el cliente desde el desconocimiento viene pensando en una cantidad y con el asesoramiento y en el propio idioma pues a lo mejor dice bueno pues voy a cambiar otra porque es verdad que si el coste de vida es este voy a estar este tiempo aquí pues me conviene más cambiar pues eso al final revierte en una rentabilidad para nosotros no nos vamos a engañar por lo cual en mi caso sin duda si nosotros también pensamos que la clave del crecimiento futuro tiene mucho que ver bueno con entender mejor al consumidor antes se ha comentado también que es cada vez más diverso y al final tienes que entender y escucharle muy bien y conocer muy bien sus necesidades y adaptarte a lo que él quiere y por tanto el crecimiento futuro tendrá que ver con la capacidad que tengamos en la organización de entender esa necesidad del cliente del consumidor y de adaptarnos a ella y por tanto el que esa diversidad también esté dentro de la organización va a ser un aspecto importante nosotros también queremos salir al mundo somos todavía una empresa hacemos el 95% de la facturación en España y uno de nuestros grandes retos es salir fuera y para salir fuera tenemos que ser sí o sí más diversos y entender esa diversidad cultural por tanto está relacionado nuestro crecimiento futuro internacional con ser más diversos y por tanto tenemos claro que esa es una de las grandes digamos apuestas o elementos que tienen que hacernos ganarnos el crecimiento futuro al que aspiramos y que queremos lograr para mí sin duda sí ayuda a lo que es el crecimiento y el desarrollo del negocio el nivel de compromiso que tiene la gente sobre todo los grupos en riesgo de exclusión es siempre muy alto la satisfacción en el rol que hacen la autoestima que esto les da y yo creo que ellos devuelven mucho más de lo que nosotros somos capaces de darles por otro lado vivimos en un mundo globalizado actualmente tenemos más de 20 nacionalidades trabajando para nosotros y yo creo que más y más en el futuro las empresas tienen que ser un reflejo de la sociedad que nos rodea a mí me gustaría que nos dijerais que consejos podríais dar a una empresa que está pensando ahora mismo en hacer contrataciones no es que sea algo muy habitual pero menos con la incertidumbre que tenemos actualmente pero si hubiera empresas que estuvieran pensando en hacer contrataciones ¿recomendaríais que hicieran unos contratos que apuntaran un poco hacia la diversidad? ¿Es una experiencia que recomendaríais? Sin duda es decir al final sobre todo yo hablo del sector sobre todo servicios es decir cuando tú tienes que prestar un servicio al final se convierte en un elemento diferenciador con respecto a tu competencia porque al final tienes una pluralidad es decir yo para mí vamos altamente recomendable pero es que yo creo que no es que sea recomendable no es que yo creo que ya es una cosa que es que no puedes no puedes decir no a la diversidad es decir lo que tienes que hacer es integrarla pero es que volver la vista hacia otro lado es imposible literalmente simplemente por la realidad geográfica que tengas es que es imposible decir que no Yo diría que si esa empresa quiere crecer por muy pequeña que sea quiere innovar quiere conocer bien a sus clientes o a sus consumidores y dar respuesta a sus expectativas necesidades quiere tener productos y servicios de calidad necesita gente necesita gente buena y necesita talento diverso entonces hacerlo de otra manera sería tirarse piedras contra su propio tejado por tanto no puedo decir otra cosa que yo creo que el siglo XXI es el siglo de la apuesta del talento y de la gente y del desarrollo y que el empresario que no entienda eso yo creo que va a ser difícil que pueda desarrollarse Ángeles efectivamente yo creo que la diversidad crea innovación crea riqueza dentro de la misma empresa pero si diría que también es importante la formación la formación que se le da a la gente que lidera los equipos en cuanto a como gestionar esa diversidad y como integrarles adecuadamente dentro de la empresa sí, porque claro si apuestas por algo que luego no vas a integrar efectivamente puedes meter lo complejo dentro de tu organismo claro Miguel tú desde luego lo aconsejaste 100% no sé si aconsejaría llevar a alguien a meterse a crear empresas de inserción es una locura por supuesto que sí por supuesto que sí aconsejaría y además la prueba de que contratar a personas en situación en riesgo de exclusión es rentable la prueba son las empresas de inserción que durante años hemos subsistido no solo subsistido sino que hemos crecido apenas sin ayuda bueno durante años sin ninguna ayuda y después con pocas ayudas y desde luego sí 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 lo aconsejaría y además incluso aconsejaría trabajar en coordinación con con estas entidades con empresas de inserción con centros especiales de empleo con discapacidad nosotros también si subsistimos es por estos apoyos por ejemplo la fundación Caja de Burgos siempre siempre nos ha apoyado y nos ha apoyado de la mejor manera que nos puede apoyar alguien incluso la administración mejor que que con subvenciones nos ha apoyado contratándonos y nos ha apoyado siendo nuestro cliente y es una forma desde luego para nosotros la mejor de darnos mercado de darnos la posibilidad de crear empleo y creo hasta el momento estamos estamos dando calidad estamos dando la misma calidad o más cualquier otra empresa por lo tanto la idea de aquella idea de que las empresas de inserción o trabajando con personas de este tipo va a ser la calidad más baja desde luego eso hemos demostrado durante muchos años que no es cierto antes lo habéis comentado también que cuando bueno que en muchos casos la diversidad puede de alguna manera ser más competitiva o integrarse antes en la compañía si hay un convencimiento de los órganos de dirección si está incluso dentro del gobierno corporativo de la compañía en vuestros casos sinceramente ha sido así o más bien desde los departamentos de recursos humanos estáis apostando por esta diversidad y os toca en muchos casos convencer al CEO o al presidente yo tengo que decir que al final por la propia historia de Global Exchange es decir en el año 2000 bueno aunque nace en el año 96 pero con la llegada del euro pues estaba abocada al fracaso y entonces es cuando tomó la difícil decisión de internacionalizarse en esos momentos la empresa tiene un origen familiar y sigue siendo familiar ¿no? entonces cuando empezó con la internacionalización se empezó a rodear de gente de otros países de otras nacionalidades de otras culturas que luego ha ido integrando en la propia dirección de la compañía es decir el crecimiento en países se ha ido acompañando el crecimiento en plantilla en departamentos en áreas de gestión entonces pues al final lo que ibas buscando es talento gente comprometida es que al final lo que busca tanto los CEOs como y lo que tenemos que apoyar recursos humanos es gente muy comprometida y esa siempre la vas a encontrar si la enganchas bien la vas a encontrar allá donde vayas ¿no? entonces ahora mismo la realidad del comité de dirección es que es un comité de dirección que por lo menos culturalmente y lingüísticamente hablando es diverso muy diverso entonces a mí me ha sido muy fácil por ejemplo como director de recursos humanos el no tener que hacer campaña por decirlo de alguna manera esa labor de adoctrinamiento ¿no? a tu jefe no, la verdad es que no a Isidoro ¿Joseba en tu caso? pues yo lo que diría es que en la medida en que la propiedad y la dirección entiendan que la gestión del talento diverso va a contribuir a la transformación de la compañía pasa de ser algo digamos de recursos humanos o entendido como beneficio social o como políticas de responsabilidad social a un plano mucho más estratégico mucho más vinculado con la propia esencia del negocio digamos y cuando consigues eso ese es el éxito ya porque entonces es cuando engancha yo creo que en la medida en que las empresas y nosotros estamos en ese proceso de que tenemos que transformarnos y nuestra propiedad y nuestra alta dirección tiene claro que tenemos que ir a un modelo de compañía diferente si queremos crecer si queremos ser competitivos si queremos desarrollar nuestra compañía en ese momento es cuando cuando esto se entiende ya de una manera diferente y entonces yo creo que eso le da mucha más velocidad y lo acelera mucho más si pasa también en el ámbito de comunicación que cuando tú vinculas crecimiento con una estrategia en este caso de recursos humanos pues te lo compra el CEO casi con seguridad Ángeles en mi caso muy sencillo un presidente que apuesta por la innovación por la gestión del talento como la estrategia de crecimiento de la empresa entonces no me lo podría poner más fácil absolutamente y bueno y de que de la diversidad viene la innovación las ideas nuevas y realmente lo que añade valor a una empresa bueno tú Miguel desde luego lo diciendo nosotros nos hemos empleado más a fondo en convencer sobre todo a la administración a los políticos esa labor pedagógica que nos hemos autoatribuido en la sociedad pero en ese sentido también hemos obtenido resultados lentos pero sí estamos viendo que realmente se está empezando después de muchos años se está consolidando esta apuesta por por este tipo de empresas por políticas activas de empleo y no solo desde la administración una muestra evidente es que desde el mundo empresarial claramente se está apostando está claro que vosotros sois ejemplos de grandes empresas que tenéis esto integrado que lo estáis haciendo cada vez mejor en este sentido pero las pymes también pueden apostar por esto aunque sean plantillas hablamos de micropymes porque en este país el 95% son empresas menores de 10 empleados ¿qué consejo les daríais? porque claro si tienen una plantilla ya corta y tienen que plantear eso e integrarlo lo podrían practicar igualmente es que al final yo creo que es un poco volviendo a responder a la pregunta anterior yo creo que la diversidad ya no es un tema de recomendarla o no es no volver la vista a otro lado es decir seas una empresa de 5 empleados como de de 1600 si al final por ejemplo tú tienes la necesidad imaginemos hay empresas lo que sé que marítimas que a lo mejor tienen 10 empleados y necesitan gente que tiene que hablar 6 o 7 idiomas ¿no? por ejemplo entonces ahí necesitas una diversidad lingüística diferente o o sea yo creo que lo que hay que cubrir son dos necesidades por parte de la empresa es esa necesidad de negocio que tienen y por parte del empleado es generar ese compromiso en base a esa necesidad que tiene la empresa y ya tengas las ideas o la cultura de donde procedas el idioma la orientación las ideas yo creo que eso ya es un poco lo de menos no sé yo creo que está más ¿vosotros tenéis proveedores también a lo mejor pequeñas empresas que contemplan esta diversidad y tenéis algún ejemplo? bueno yo lo que haría sería pedir consejo a esas pymes porque muchas veces lo que nos falta a las empresas que tenemos un cierto tamaño es la capacidad emprendedora y el espíritu emprendedor de esas compañías pequeñas y tendemos muchas veces cuando nos hacemos grandes a ser más burocráticos a ser más lentos a ser menos innovadores a ser digamos fomentar menos quizás lo que estamos buscando a través de la diversidad por tanto yo creo que las empresas de un cierto tamaño el reto que tenemos es funcionar en gran medida como funcionan muchas micropymes que tienen un nivel de agilidad de capacidad de respuesta velocidad y desde ese punto de vista nosotros hemos lanzado hace poco una iniciativa que es Pascual Startup precisamente para buscar gente que está emprendiendo y que nos puedan ayudar a entender y a ver ideas de desarrollo de nuevos negocios que en cierta medida podamos promover ese emprendimiento e incorporar a la compañía porque las empresas necesitamos espíritu emprendedor intraemprendimiento y yo diría que tenemos mucho que aprender de las empresas pequeñas en este caso o sea que yo casi les pediría a ellos más consejo que quizás darles yo consejos a ellos ¿no? Interesante Ángeles Sí, absolutamente yo estoy de acuerdo yo creo que a veces es más fácil integrarse dentro de un ambiente de trabajo limitado que es casi familiar que dentro de una gran corporación ¿no? pero yo creo que cuando se contrata una persona siempre hay que contratarla por las competencias y nunca mirar pues qué nacionalidad tiene qué edad tiene qué raza ni ninguno de los elementos discriminatorios siempre la mejor persona que tenga los mejores skills para el puesto Miguel no sé si quieres Bueno en nuestro caso somos micropymes pero bueno no somos significativos porque bueno nos ha dado nuestro fin pero yo sí que estoy de acuerdo con vosotros en que muchas veces empresas pequeñas que no saben lo que es el concepto de gestión de la diversidad y lo están haciendo con una naturalidad y sin darse cuenta que lo están haciendo son ambientes diferentes en ese sentido yo creo que el tamaño de la empresa no es fundamental para la salud ¿Podéis contarme alguna anécdota vinculada con la diversidad y también citarme algún ejemplo de innovación o creatividad que haya sido producto de esa diversidad en vuestras compañías? Bueno anécdotas pueden haber muchas bueno yo ahora que recuerde con el tema de diversidad cultural un poco de entender hay una nosotros tenemos una revista corporativa como decía hay un apartado que se llama tablón de anuncios que refleja realmente toda la diversidad de la gente y la gente pues envía sus fotos o sus recortes y entonces ahí pues ves claramente la diversidad cultural pues nos envían muchas fotos de puesta de largo de graduaciones de gente que con la media edad que tenemos se siente orgullosa o por cultura o por tradiciones entonces yo recuerdo que en Jamaica nosotros estamos presentes en Jamaica Trinidad y Tobago y ellos tienen una forma de entender la muerte muy diferente a la que a lo mejor cualquier pues podríamos tener entonces de repente nos llegaron nos empiezan a llegar fotos del funeral support y entonces pues ves a todos los empleados nuestros de Jamaica pues apoyando a una compañera que se había muerto su madre o su hijo incluso algunos y todos sonrientes entonces me acuerdo que desde la área de comunicación interna pues nos decían oye esto un poco ¿cómo abordamos esto? pues bueno lo abordamos desde la mayor normalidad ni naturalidad de exponerlo eso sí de explicarlo entonces pues bueno a colación de estas fotos en vez de poner un tablón pues decidimos que las propias personas de Jamaica pues escribiesen un artículo para explicar la forma que ellos tenían o esa costumbre pues porque por ejemplo para el mundo musulmán nosotros estamos presentes en Marruecos en Jordania es completamente la idea o la concepción que tiene es completamente tabú y muy diferente a la que tienen ellos entonces claro ¿qué hacemos? ¿somos los propios censores por decirlo de alguna manera o los ponemos con la mayor naturalidad? y es lo que es lo que optamos por hacer por ejemplo en el caso de Anéfuta y en el caso de innovación nosotros hemos sacado un programa bueno ya tenemos durante 5 años un programa de gestión de ideas ¿vale? en la cual precisamente lo que vamos o lo que nos centramos es en aquellas ideas innovadoras y que solamente son premiadas aquellas en las que tú puedes replicarlas en cualquier país donde nosotros estemos es decir y con esa mentalidad o con ese lema de piensa en lo que te une y no en lo que te separa entonces hemos tenido por ejemplo ideas de Nicaragua que se han implantado perfectamente en el centro de trabajo de España de México de Uruguay de Paraguay y siempre potenciamos muchísimo eso y bueno pues tenemos premios el primer premio por ejemplo es una estancia para dos personas en el país que el ganador elija de donde nosotros estamos presentes ¿no? es una buena red sí tenemos 18 ahora pues por ejemplo la última ganadora decidió Jamaica precisamente y ya también se les hace ahí una presentación del país de cómo trabajan sus compañeros y luego también es de ocio y el segundo y el tercer premio son pues estancias de una semana pero en el propio país de residencia de la persona pero el premio o sea el ser ganador está basado en que tu idea se pueda replicar en el resto de filiales del grupo si no se puede replicar pues bueno tienes un detalle por haber participado entonces creo que es algo que nos genera muchísima riqueza de ideas muchísima innovación y da una lección muy grande en el tema de diversidad decir oye que ahora mismo que te lo estoy diciendo un nicaragüense o un uruguayo que es que son ideas y lo único que hay que hacer es confiar en ellas y tener ilusión en implantarlas y bueno por ahora nos está yendo muy bien y repercuten en el negocio la verdad es que si yo voy a poner dos ejemplos uno más vinculado a negocio nosotros lanzamos hace un par de años una iniciativa de una gama de productos nuevo vinculada con una yo invento con una empresa farmacéutica que es esteve que se llama dia balance que es digamos una gama de productos orientado al colectivo de personas con diabetes en España hay 4 millones de personas con diabetes es un colectivo muy específico y lo que se hizo fue un análisis de las necesidades de consumo de ese colectivo para lanzar una línea de producto de alimentación y de farmacia complementaria con una misma marca orientada a dar respuesta a ese colectivo y a mi me parece una buena una buena digamos un buen ejemplo de entender bien las necesidades de un colectivo concreto y tratar de dar una respuesta que aporte un valor y que te permita posicionarte respecto de ese colectivo y luego quería también contar un poco en línea ¿tenéis diabéticos en la compañía? no, no esto partió no, no los teníamos no, no los teníamos seguro que los habrá no declarados pero en cierta medida yo lo que sí entiendo ahí es que ha habido un buen análisis un buen entendimiento de una necesidad de un colectivo concreto de consumidores entonces me parece interesante y luego quería también reforzar un poco en la misma línea del fomento de los programas de ideas nosotros hemos puesto en marcha un programa que se llama Volare que sigue una metodología norteamericana de resolución de retos de negocio a través de ideas creativas que se hacen sesiones pequeñas de grupo con 7 o 8 personas y frente a determinados retos ese grupo de participantes que tratamos que sea muy diverso y cuando decimos diversidad que es que haya género diferente personas de distintos departamentos gente un poco que puede no tener digamos no estar directamente relacionada con el reto a través de un método estructurado de generación de ideas tratamos de buscar ideas diferentes digamos un poco ideas creativas ideas innovadoras creando un contexto digamos donde la gente se sienta muy libre de volar como es el propio nombre del programa y ayer estaba en Aranda y me contaban nosotros tenemos una pequeña constructura que es parte de la corporación que es PH que trabaja mucho aquí en Castilla y León y me hizo mucha gracia yo creo que es un buen ejemplo una de las personas hemos hecho una promoción de vivienda en Aranda como de unas 90 viviendas o así y quedaban por vender número importante normalmente las peores las que eran más feas se hicieron un volare para ver un poco de qué manera podían promover la venta de estas viviendas y ahí juntaron a gente no solo digamos el comercial que estaba viendo las viviendas sino de otros departamentos etcétera y salieron ideas orientadas o muy interesantes un poco de promover la prescripción por parte de todos los trabajadores de Pascual de Aranda para los amigos que pudieran tener y de ahí salieron ideas que han permitido conseguir que hayan vendido todas las viviendas digamos con lo cual yo creo que es como un ejemplo como muy directo de que a través de la participación de la gente salen ideas y yo creo que también aquí hay otro corolario es que todo el mundo tiene la capacidad de ser creativo que esto no va de ser más o menos cualificado de tener un puesto mayor o menor en la organización yo creo que detrás de eso está la capacidad de las personas digamos y eso es un poco lo que hay que fomentar significación Ángeles bueno yo como anécdota me gustaría compartir una de las personas que ha estado trabajando con nosotros una persona en riesgo de exclusión y bueno me comentó que por primera vez en su vida tenía control sobre su propia vida era la primera vez que estaba trabajando que era económicamente independiente y que eso le había dado la oportunidad de realmente tomar control entonces eso sí te genera una cierta satisfacción y bueno y como idea de innovación pues nuestra fundación del Grupo Norte estamos ahora exponiendo una exposición de fotografías de personas descapacitadas y la estamos llevando a los colegios y tenemos deportistas de élite descapacitados que le van a dar una charla a los chicos y que les hablan de superación y de retos y de ambiciones para el futuro que creo que es una idea que aporta mucho a las nuevas generaciones estupendo Miguel por favor de la experiencia trabajando con estos colectivos y con estas personas me quedo con lo positivo y me quedo con las muchas muchas veces lecciones que te dan de solidaridad y de son muchas pero hace poco por ejemplo en la lavandería que comentaba antes es una lavandería en la que trabajan unas unas 20 20 y tantas personas pues bueno hace hace relativamente poco hemos crecido además empezamos temporada un poco alta y tuvimos la necesidad de contratar un segundo turno un segundo turno que era trabajar por las tardes trabajar los sábados y bueno entraban personas nuevas y la verdad que para nosotros era complicado de gestionar esto porque entraban personas nuevas todas juntas en un turno como le vamos a decir a estas personas que la tienen que trabajar por la tarde la tienen que trabajar los sábados y bueno estábamos ahí dando vueltas a ver como podíamos hacerlo y un buen día antes de empezar el turno antes de empezar esta nueva organización las personas que están en la lavandería nos hicieron una propuesta oye mira no nos parece justo que las personas nuevas entren por la tarde nos ofrecemos a trabajar por turnos y tal y dices joder y nosotros somos los educadores quiere decir que esto muchas veces decimos no es que lo hubiéramos hecho eso nosotros y la verdad es que de este tipo de 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 sucesos de experiencias hay muchas hay a diario y bueno pues nos quedamos con esto también hay dificultades y muchas pero desde luego este tipo de experiencias las vivimos muy constantemente pero que la iniciativa aparte del colectivo que se va a ver implicado estamos hablando de colectivos de personas gitanas de personas que han salido de prisión de personas sin hogar de diferentes otro tipo de minorías étnicas bueno de todo y desde luego es es un ambiente diferente es un ambiente muy positivo el que se suele generar en este tipo de de empresas sin que ello suponga una bajada de del ritmo de trabajo y de la productividad que decías antes de la comunidad muy bien yo no sé si hay preguntas del público aprovechando que tenemos aquí a estas cuatro personas expertos y muchos de ellos por favor ¿te puedes identificar? te van a acercar un micrófono hola mira soy Álvaro quería contar un caso personal que yo espero que sea una excepción pero que yo no supe supe solucionar en su momento estamos hablando en Madrid del mundo de la distribución comercial en los supermercados yo creo que es la máxima expresión de diversidad tanto por trabajadores como por clientes culturalmente por capacidades yo ya he trabajado con gente de todas las nacionalidades sobre todo europeos y de latinoamérica y nunca ha habido ningún problema y la adaptación es muy sencilla hasta que un día te llega una persona musulmana que tiene una cultura de alto contexto y las referencias que nos dan es que es un trabajador muy bueno que había promocionado dentro de la empresa y la promoción se la había revocado y se le iba a intentar otra vez integrar entonces esta persona cuando viene lo primero que vemos es que es de verdad que es un gran trabajador y no entendemos lo que le ha podido pasar hasta que se niega a recibir órdenes de personas superiores a él que sean mujeres o cuando una señora en el supermercado que es bastante habitual te coge del brazo y te pide que alcances un producto y se niega a tener contacto con esas personas entonces yo no sé hasta qué punto es adaptar la diversidad a tu empresa como que las personas se adapten realmente a la empresa en la que están y a lo que se le necesita porque la única solución que se encontró es dejarle solo en un almacén para que sacase el trabajo entonces es una persona que no va a poder promocionar si no se soluciona ese problema porque cualquier promoción va a tener contacto directo primero con mujeres con otras personas entonces yo no sé hasta qué punto limita la empresa o limita él porque esa persona ha ido rotando de centro en centro y yo le he perdido la pista entonces yo no sé si actué correctamente apartándole al ver que no se podía seguir su evolución gracias muchas gracias yo no sé si alguno habéis tenido experiencias de este tipo porque aquí hemos hablado de las bondades de la diversidad y nos ha faltado a lo mejor hacer un poco de hincapié en lo que antes apuntaba Joseba de que muchas veces es complicado e integraron las compañías no sé si le podéis dar alguna recomendación a Álvaro yo sí he tenido experiencia en trabajar con un colectivo musulmán y efectivamente sí tiene razón yo lo he sufrido como mujer yo he tenido que viajar a Abu Dhabi y se me dieron unas pautas culturales antes de ir por ejemplo que nunca le diera la mano cuando me presentaban a un hombre sino que esperara si él me daba la mano porque para algunos es ok para otros pues no lo es anteriormente he estado trabajando muchísimos años en Londres teníamos una población musulmana colectivos musulmanes dentro de la empresa pues bastante grandes y realmente lo que se hacía era pues tratar de hacer un balance se trataba de adaptarse a sus necesidades por ejemplo había una sala de reuniones que se adoptó como su sala de rezos para poder permitirles hacer las las cinco oraciones diarias pero bueno también hay una serie de pautas que ellos tienen que seguir que tienen que desarrollar su trabajo y tienen que ser conscientes de dónde están y que están viviendo en Europa y que de alguna forma también tienen que adaptarse a nuestra cultura yo creo que posiblemente la persona de la que tú hablas en tu empresa tenía dificultades para adaptarse a la sociedad europea que también se da en muchos casos pero creo que lo importante es saber encontrar el balance entre respetar la cultura y la religión y que se puedan adaptar a las necesidades del trabajo no sé si queréis añadir bueno y nosotros yo mis dos gerentes mis dos directoras de recursos humanos la de Jordania Safa y Zijan en Marruecos son mujeres y al final esto es un tema de que eran las personas más cualificadas podrían haber sido hombres también pero eran las personas más cualificadas para ocupar esa posición entonces como son las personas más cualificadas en ese momento para ocupar la posición toda aquella persona y estamos hablando que están basadas allí o sea no estamos hablando de un tema de adaptación para nosotros todas aquellas personas que no acepten esas reglas del juego no tienen cabida en esta organización esto es así muchas veces hay que decir esto es así entonces muchas veces el balancear o la diversidad la bondad de la diversidad pues sí es decir yo ahora mismo respetamos el ramadán felicitamos pero bueno eso también nos pasa por ejemplo en Costa Rica y Nicaragua hay un conflicto muy fuerte en la zona de Centroamérica y América Latina donde nosotros estamos principalmente presentes tenemos unos conflictos políticos culturales es decir me has quitado tierras me has quitado esto es una cosa muy fuerte y la gerente de Costa Rica gestiona Nicaragua y entonces aquí hablamos de personas y si desde la alta dirección no se promueve ese discurso y no se es muy estricto con eso creo que eso son cosas que desde luego nuestra filosofía no las consentimos porque hablamos de personas entonces cuando hablamos de personas hay un organigrama hay una jerarquía hay unas reglas del juego y da lo mismo nacionalidad sexo entonces yo nosotros en nuestro caso sí que se ha producido ese tipo de de situaciones y hemos decidido que esas son personas que no seguían la filosofía de la empresa entonces no deberían de estar es la forma más transparente que te lo puedo indicar pero creo que es así Miguel en tu caso que además tienes colectivos sí muy diversos y en algunos casos conflictivos sí yo en este sentido tampoco tengo ninguna duda y estoy completamente de acuerdo es decir que hay valores culturales que hay que respetar y hay otras cosas que ni siquiera son valores culturales y que no hay que respetar directamente y yo por lo menos así pienso y soy así un poco tajante pero desde luego nosotros hemos sufrido estas cosas y no las hemos respetado la discriminación no las habéis admitido no las bien no las hemos admitido y no han tenido cabida en nuestras empresas y no nos importa reconocerlo es decir la discriminación de las mujeres ha habido casos de desescolarización infantil incluso que no tiene nada que ver con la empresa casos de que yo no voy a trabajar el sábado porque soy evangelista y tengo que ir al culto pues mira sinceramente tienes que venir a trabajar el sábado porque tus compañeros vienen y tú tienes que venir y bueno pues hay cosas que directamente por ahí no pasamos y ya está gestionar la diversidad no significa tragar por una serie de cosas efectivamente sí sí ese buenismo llevado a los acerrados con Joseba no sé si quieres estoy de acuerdo perfecto ¿alguna otra pregunta? había sí Miguel Ángel ahí también había ah pues perdón ah perdón no te había visto buenas tardes mi nombre es Fernando Villafruela soy profesional freelance pero sobre todo soy trabajador social y quería felicitaros por mezclar en esta jornada el mundo de la empresa y el mundo de lo social que es perfectamente equiparable tanto a la revista como a los patrocinadores muchas gracias quería hacer una pregunta genérica a toda la mesa y es desde vuestro punto de vista las personas discapacitadas los colectivos en riesgo de exclusión social ¿qué rentabilidad os ha aportado a vuestras empresas? y no me refiero tanto en términos económicos como si en términos de responsabilidad social corporativa y en términos de la imagen que habéis dado como empresa a la sociedad gracias pues como queráis nosotros ahora estamos en un 2,5% de personal propio de personas con discapacidad en plantilla empezamos en 2007 bastante por debajo de ese porcentaje y hemos tenido un proyecto muy continuado y muy ambicioso que nos ha llevado a este porcentaje que está bien son casi 60 personas con discapacidad trabajando en Pascual y yo lo que más destacaría en términos de lo bueno que ha traído es fundamentalmente orgullo interno hacia nuestra gente y eso no sé qué impacto tiene después fuera que probablemente también lo sea pero eso genera orgullo en la compañía y eso ya en sí mismo tiene un gran valor o yo al menos desde la perspectiva de personas le doy un gran valor porque yo creo que la gente eso lo ve y eso lo siente en términos de orgullo sí, orgullo pertenencia que luego se refleja también en cómo hablas tú de tu propia empresa y cómo te percibe la sociedad no sé si alguno queréis añadir alguna otra cosa yo pues mucho en la línea que acabas de apuntar yo creo que la satisfacción de poder integrar a estas personas y de ver cómo le das un giro a su vida y les por primera vez se sienten que su autoestima su independencia cómo cómo se ven integrados no solamente pues toda la satisfacción que da el trabajo no solamente económico sino en lo social y que realmente estás aportando a eso eso ya en sí ya ya te devuelve mucho ¿no? yo creo que ya te devuelve mucho había otra pregunta Miguel Ángel creo que si nos parece mal va a ser la última porque vamos un poco pillados de hora y sobre todo porque Joseba y Marcelino tenían que irse Joseba creo que coge un tren buenas tardes mi nombre es Miguel Ángel trabajo en MSUIA iniciativas empresariales una consultora de recursos humanos bien yo creo que para los que estamos convencidos de que las personas son y deben ser el centro de cualquier negocio y cualquier empresa gestionar e incorporar talento ya es una tarea apasionante pero complicada cuando hay que gestionar e incorporar talento en una plantilla diversa pues requiere una mayor sensibilidad y desde luego mayor esfuerzo mi pregunta es ¿consideráis clave no ya retener pero sí conservar ese talento difícil de localizar y ¿qué medidas muy concretas o qué barreras de salida tenéis en cada una de vuestras empresas para intentar conservar ese talento? este es un tema que se comenta muchas veces y a mí se me ocurre ahora añadir una pregunta más es decir ¿conocéis alguna experiencia algún caso de éxito fuera de de este país que también pues vaya orientada a eso a ese tema? o igual lo consideráis clave conservar el talento en el tema de la diversidad y lo importante es que el talento ruede ¿no? y entre talento nuevo continuamente y hombre yo voy a hablar es decir hablabas al principio tenemos la gran suerte de contar con una plantilla media de 20 25 años de edad pero también somos una empresa de servicios 7x24 trabajamos en el aeropuerto nuestros índices de rotación son los propios de una empresa de servicios es decir asumimos que muchos de nuestros empleados son o bueno usan los servicios de Global Edge como una lanzadera como un trampolín lo cual nuestra filosofía de pensar es que durante ese tiempo si hemos conseguido sacar el máximo partido de desarrollo profesional tanto de una parte como de la otra bienvenido sea pongo un ejemplo en Guatemala por ejemplo el sueño de una persona de 25 años es trabajar en un call center entonces las pruebas de inglés o las pruebas de idioma son muy exigentes allí entonces a lo mejor por décimas se quedan fuera en los procesos de selección y vienen a trabajar con Global Edge en los que están constantemente hablando en idioma y lo pueden refrescar y luego a los dos años vuelven a aplicar hacen las pruebas y se van al call center y dices bueno en dos años esa persona ha dado lo mejor de sí y bueno pues también nosotros pues hemos conseguido detenerlo es decir hay determinados colectivos en el que no podemos evitar o sabemos que se nos van a ir por decirlo de alguna manera y luego con retener ese talento luego hay muchas personas que se incorporan al proyecto Global Edge por la movilidad geográfica que nosotros presentamos es decir hay gente que entró con 26 años ahora mismo estoy recordando un caso y ahora mismo uno de nuestros directivos tiene 32 y ha pasado por 7 países dentro de Global Exchange por ejemplo tenemos el caso hablando de barreras de salida y hilando con lo que decía anteriormente tenemos el caso de 3 personas dominicanas con un potencial brutal brutal y no les podemos hacer un plan de carrera fuera de Dominicana porque tenemos que no les dejan salir del país y esto es una cosa que a mi me chirría mucho y que esa bondad de que los gobiernos fomentan el talento eso muchas veces no es así porque tenemos hemos hecho cartas de empresa diciendo a ver esta persona viene a un plan de carrera ya tiene trabajo no viene y luego le podemos volver a ubicar allí es decir le hacemos cartas de compromiso consulados embajadas o no le dejan ir a México o a un mexicano no le dejan viajar entonces hasta que no haya hablabas de la concienciación de los de los CEOS pero es que tiene que haber concienciación de los gobiernos para romper esas barreras porque hablo en mi caso mi principal barrera de salida es la legislación y de verdad lo digo así porque por ganas no faltan por inversión tampoco invertimos muchísimo en esta gente porque luego esta gente luego nos da mucho pero hay unas barreras que no podemos o por ejemplo inserción personas con riesgo para insertarlas o sea intentamos trabajar con Victoria con un centro de personas que estaban en un tercer grado y demás entonces simplemente por trabajar en el entorno de lo portuario cuando hay un certificado de penales que tienes que tener una acreditación es como la pescadilla que se muerde la cola y de pero bueno yo no puedo ahora mismo contratar a nadie porque la tarjeta aeroportuaria que es algo exento o sea que no depende de mí yo tengo que solicitar el acceso de esta persona a la zona aire a la zona estéril y no me lo van a dar entonces ¿dónde está el problema? ¿en las empresas? yo creo que no y eso es una cosa que que creo que tenemos que aprender mucho de otros países en los cuales se dan oportunidades y aquí te las limitan mucho en ese sentido ¿alguno de vosotros quiere añadir algo respecto a estas barreras para retener el talento? bueno yo creo que es muy importante para retener el talento como proceso de evaluación del desempeño el poder identificar a los individuos con un alto potencial y el poder ofrecerles un plan de carrera pero bueno tampoco es malo que la gente que haya rotación la gente se mueve de una empresa a otra porque es el siguiente paso en su carrera y es parte del crecimiento o sea que tiene que haber un porcentaje y tiene que haber un equilibrio entre la gente que se retiene pero también la gente que se va y que se va por buenos motivos porque han conseguido lograr objetivos en la compañía efectivamente y es el siguiente paso a mí el concepto de retener no me gusta mucho no me gusta porque me suena a mí me gusta más fidelizar por ejemplo no sé si lo veo más o sea yo creo que las empresas tienen que hacer por comprometer a la gente que tienen y por tenerlas enganchadas y por desarrollarlas y desde luego que sí identificar el talento y trabajarlo pero yo muchas veces pienso joder primero tenemos que liberar ese talento y hacer que eso aflore porque retener suena un poco como que es algo tuyo y joder la gente yo creo que tiene y ojalá cada vez más oportunidad de elegir y bueno pues efectivamente yo creo que sí que tenemos que trabajar por fidelizar a la gente y sobre todo la gente buena si quieres añadir algo Miguel pues no bueno básicamente que bueno cuanto más heterogéneo sea una sea un grupo más heterogéneo es el talento y más rico y desde luego lo importante desde el punto de vista de la empresa es saber aprovecharlo y saber y saber potenciar esas capacidades y cuando hablamos de personas con discapacidad o de personas en situación o de exclusión social hablamos de personas con capacidades diferentes y ahí es donde está el kill de la cuestión en saber cuáles son sus capacidades y saber incorporarlas a la propia empresa muy bien pues si os parece lo dejamos aquí yo creo que se merecen un aplauso que han aportado grandes ideas bueno pues para clausurar esta jornada contamos con la presencia de Carlos Raúl de Pablos Pérez que es gerente regional de servicios sociales por favor cuando quieras muy buenas tardes da gusto tener una mesa he disfrutado mucho prometo que lo que voy a decir muchas cosas lo habéis comentado durante las intervenciones vuestras estaba escrito antes pero realmente lo comparto y lo siento cuando hablabais de la preocupación de los de los gobiernos y de que podemos hacer las administraciones yo sé que es un representante y nosotros desde nuestra parte y ahora lo comentaré sí que estamos ampliamente implicados por la diversidad es más es nuestro trabajo y además estamos plenamente convencidos pero nada ante todo primero agradecer a Castilla y León Económica por invitarme a esta clausura también a Novartis y a y a la Fundación Cajaburgos por comprometerse con con proyectos o con con jornadas o experiencias como estas que son muy interesantes porque hablamos de diversidad pero hablamos de empresa hablamos de vincular lo que siempre hemos considerado desde los servicios sociales de cómo se podía vincular la salida la inserción social con el empleo con el trabajo y que además estas personas son rentables y productivas cuando se incorporan por lo tanto nosotros siempre hemos considerado que hay unos grandes beneficios en incorporar diversidad y en retener esa diversidad y en fomentarlas no sólo para la empresa sino para los trabajadores está comprobado que se generan redes se generan actuaciones de voluntariado es decir generan una riqueza que va mucho más allá generan lazos sentimiento de pertenencia mejora clima laboral talento es muy importante y es lo que voy a quiero compartir con vosotros una serie de reflexiones vinculadas a ello por lo tanto nosotros como les decía somos los responsables de la administración autonómica de velar por la atención a la diversidad nos da igual que sean personas en exclusión social que está el presidente de la fundación Lermes presidente de la fundación de empresas de administración de Castilla y León lo sabe trabajamos con ellos debemos trabajar más estamos trabajando más estamos con los itinerarios o sea que sí en Tenerarios estamos trabajando en cosas muy muy interesantes pero me da igual que sean personas con discapacidad con CERMI o que sean personas víctimas de violencia de género o puedo estar hablando más a nivel horizontal en igualdad de género en velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad o en la conciliación de la vida labor y familiar porque cuando hemos hablado de la diversidad yo creo que quizás a lo mejor nos hemos centrado en la diversidad digamos que más profunda más real pero también es cierto que interesa con actuaciones por ejemplo de conciliación de la vida laboral y familiar en tratar a todos los trabajadores en función de sus necesidades de si tienen hijos pequeños de si están estudiando y de ser flexibles y de adaptar y de llegar a pactos a consensos con los trabajadores siempre y cuando no se perjudique el funcionamiento ordinario para adaptar la jornada para adaptar las circunstancias para atender a esa diversidad que también es diversidad y que también enriquece a la empresa si un trabajador tiene facilidades para poder conciliar su vida laboral evidentemente va a ser un trabajo más comprometido y mucho más más contento de su puesto de trabajo por lo tanto visión global pero visión de colectivo está también por lo tanto agradecer y valorar positivamente que se hagan que se hagan este tipo de jornadas y que se reflexione con el mundo empresarial sobre la importancia de incorporar diversidad y de retenerla yo consideramos que hoy en día la diversidad la incorporación de diversidad en los recursos humanos ya no es tanto una opción sino casi un imperativo si una organización quiere mantener un crecimiento sostenido en el nuevo orden económico y social que se está perfilando es decir va a ser cada vez más importante y lo estábamos viendo empresas de éxito que están expresando su experiencia en la diversidad y esta aportación de la diversidad genera beneficios palpables los comentabais yo voy a destacar con vosotros diferenciación y singularidad una empresa muchas veces la marca un producto requiere de esa singularidad de esa diferenciación que te aporta en muchas ocasiones el hecho de tener personas diversas que te generan ideas que te generan perspectivas que te brindan esa singularidad creatividad e innovación evidentemente incorporando talentos diferentes capacidades diferentes puedes tener más recursos de donde tirar con esa creación mejora la toma de decisiones más puntos de vista puntos de vista diferentes más opciones para tomar decisiones más facilidad para acertar la toma de decisiones experiencia y liderazgo como habéis comentado gestionar diversidad no es sencillo es complejo pero la experiencia satisfactoria y el conocimiento acumulado de gestionar esa diversidad enriquece a la persona que gestiona el curso humano pero enriquece a toda la organización mejora de la imagen de marca y la repugación corporativa esto no hace falta decirlo es evidente productividad y talento también se generan sinergias se genera la mejora de talento con lo cual son ventajas pero no es que lo digamos nosotros es decir desde hace tiempo se viene hablando ya la propia comisión europea hizo un estudio llamado el coste el beneficio de la diversidad es de 2003 estamos hablando de hace 13 años y ya proponía cinco grandes ventajas que generaba la incorporación de la diversidad en las empresas hablaba de fortalecimiento de los valores culturales dentro de la organización mejora de la reputación de la compañía atraer y conservar personas de mucho talento lo que estábamos comentando ahora incremento la motivación y la eficiencia de la plantilla y un aumento de la innovación en la creatividad de los empleados con lo cual está claro es evidente nosotros estamos apostando por esa incorporación de la diversidad porque lo estamos viendo desde el otro punto de reverso a la moneda sabéis que con esta situación de crisis con esta situación se han incorporado personas en riesgo de exclusión que antes no lo estaban y que se han incorporado simplemente por el hecho de no tener trabajo entonces nosotros vemos como un elemento fundamental para la salida de esta situación de riesgo de exclusión social el acceso a un empleo la posibilidad de tener el acceso a un empleo que en algunas ocasiones el clic que determina o el movimiento que determina la mejora y la puesta en marcha de la situación simplemente es un contacto temporal no hace falta ni siquiera contactar es decir es dar una oportunidad a una persona en que vuelva otra vez a posicionarse a regenerar otra vez su autoestima y a volver a ponerse en funcionamiento con un simple contrato temporal ya os lo que digo luego hay que seguir trabajando con esas personas pero genera un movimiento tremendo en esas familias en esas personas también quería compartir con ustedes que esto que estamos diciendo hay muchos estudios y además recientes que están contribuyendo es decir a ver una visión directa entre la mejora de la rentabilidad económica social corporativa de las empresas empresas e instituciones y administraciones públicas y la incorporación de diversidad y quería compartir con ustedes una serie de estudios que son significativos brevemente Estados Unidos gabinete McKinsey Company y luego la revista Women Matter hablaba que han establecido una relación directa entre la presencia de mujeres en las estructuras de gobierno y una mejora del rendimiento de instituciones y empresas cuanto más mujeres llegan a puestos de responsabilidad llegan a CEO mucho mejor rendimiento de las empresas Fundación Randstad señala que el 34% de las empresas opinan que la contratación de personas de difícil empleabilidad se obtiene mejor se obtiene un personal altamente motivado y eso es cierto la incorporación si alguno tiene esa experiencia de incorporar una persona en riesgo de exclusión social una persona con discapacidad o una víctima de una necesidad de género son personas entregadas entregadas y además absolutamente productivas y que además generan una sinergia entre sus compañeros también importante informe KPMG presente y futuro de los centros especiales de empleo habla que el costo de oportunidad anual en que incurre la economía española como resultado de la no incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad podría situarse entre 30.000 y 40.000 millones de euros al año o sea alrededor del 0,3% del PIB ONU este informe a nivel internacional en algunos países el despreciar la incorporación de la discapacidad puede suponer una pérdida de un 7% del PIB en determinados países en España es un 0,3% en algunos países puede llegar hasta el 7% del PIB estudios como el de mujer, trabajo y economía mejoras macroeconómicas vinculadas a la igualdad de género establecido por el fondo o sea realizado por el fondo submonitario internacional en el que señala que el efecto de igualdad o el hecho de igualar y si igualásemos la tasa de actividad femenina a la masculina supondría unos incrementos de PIB en distintas economías del mundo que podían suponer en Estados Unidos un 5% de su PIB en Japón un 9% pero por ejemplo en otros países como Inméridos Árabes un 12% o un 34% en Egipto más reflexiones más estudios reciente informe febrero de 2006 el instituto estadounidense Peterson Institute for International Economics tras analizar 22.000 empresas de 91 estados ha concluido que el desempeño de las empresas es mejora cuanto mayor es la proporción de mujeres en puestos clave como decíamos antes de liderazgo mujeres igualdad podemos tener factores de diversidad que afectan directamente a lo que es la mejora de la competitividad de las empresas a su balance por lo tanto dejar estas reflexiones que son muchas y además es que son mucho más positivas más que estas de los estudios las que habéis protagonizado personalmente las personas que habéis intervenido en la mesa porque estáis narrando en primera persona vuestras experiencias de vuestras empresas y además que pueden ser replicables o extensibles a otras empresas pero yo creo que son elementos para reflexionar es decir evidentemente lo que habéis comentado hay que incorporar diversidad no puedes incorporar diversidad por incorporar diversidad evidentemente tiene que ir alienada con tu actividad económica y con tu actividad productiva pero evidentemente no hay que como ocurría en otras épocas en las que se desdeñaba se despreciaba determinada fuerza laboral o capacidades diferentes por el hecho de ser diferentes por el hecho de ser diversas y eso es uno de los mensajes que yo creo que ya se va calando la sociedad y que además es que tiene un contenido y un resultado que al final es socialmente productivo y económicamente también por lo tanto yo solo transmitir eso que nosotros venimos trabajando además venimos trabajando también desde la administración en la medida que podemos fomentar eso a través de acuerdos del diálogo social 27 de enero dentro de la estrategia de empleo hay un plan de igualdad y conciliación en el empleo con medidas específicas para fomentar la conciliación se está hablando mucho a nivel nacional horarios se está hablando de flexibilizar y mejorar si es cierto que son de esos temas que periódicamente vienen saliendo pero que quizás a lo mejor no acabamos de rematar ni los políticos ni la sociedad pero es cierto que deberíamos abordar la determinación de las jornadas evidentemente cuando se habla de los horarios no significa que todo el mundo tenga que acabar a las 5 o a las 6 en Gran Bretaña no acaba todo el mundo a las 5 el que trabaja en un supermercado puede acabar a otra hora pero sí que es cierto que unas pautas de horario también beneficiarían en la conciliación por ejemplo nosotros estamos plantando como sabéis el programa IOMPESAS que simplemente es intentar apoyar aquellas empresas que quieren implantar planes de igualdad o medidas de igualdad en su empresa fuimos pioneros como comunidad autónoma en implantar cláusulas sociales a la contratación pública y reservas de contratación ¿para qué? para beneficiar inicialmente a personas con discapacidad pero ahora la incorporación de cláusulas sociales puede beneficiar a cualquier persona que esté en riesgo de exclusión social por ejemplo una de las causas que nosotros en las contrataciones venimos incluyendo es poder proporcionar una mayor puntuación a aquella empresa en la que pueda por ejemplo tener como proveedores o que pueda acreditar que tenga como proveedores a centros especiales de empleo por ejemplo o una empresa de inserción por ejemplo y además que son buenos proveedores y trabajan bien y doy fe por ejemplo más actuaciones que desde lo público estamos intentando fomentar pues la inserción de las personas con discapacidad a través de itinerarios es decir con las personas diversas con las personas que están en repercusión es cierto que en muchas ocasiones necesitas pasarles de un nivel de aquí a este nivel que son empleables es decir necesitas itinerarios personalizados cada persona no puedes englobar a una persona por el hecho de tener paralisis cerebral o por tener una discapacidad física o por el hecho de ser de energitana no todo el mundo como evidentemente no todo el mundo ni si hay a las mismas condiciones ni tienen los mismos requisitos por lo tanto estas personas requieren itinerarios específicos de empleo que es lo que estamos trabajando orientados a las necesidades de las empresas porque a través de las empresas de inserción de los centros especiales de empleo a través de las sugerencias intentamos de dotar herramientas primero básicas de autoestima de saber cómo de normas básicas de funcionamiento cuando vas a un empleo pero también de formación básica para que puedan acceder y a través de itinerarios acaban en experiencias laborales o bien prácticas o bien contratos temporales y eso tiene un buen resultado digamos que estamos poniendo en el mercado a determinadas personas que no estaban en el mercado y eso lo estamos haciendo con las entidades lo estamos haciendo con las entidades con Caritas con Cruz Roja con empleos de inserción importante yo creo que también un poco para facilitaros también más masa laboral más personas que siendo diversas pueden incorporarse pero también lo estamos haciendo con iniciativas como la garantía juvenil que a pesar de todas sus dificultades a través de todos a pesar de todos sus problemas estamos intentando y por lo menos desde la gerencia estamos enfocándola fundamentalmente con perceptores de renta garantizada en determinadas ocasiones lo que intentamos evitar es que se perpetúe la pobreza ya sabes que en determinadas familias es muy complejo actuar con ellas pero en alguna familia hay vectores hay personas que pueden y pueden salir de esa situación lo que intentamos es intentar que no se perpetúe la pobreza si los hijos o en un matrimonio o con hijos es la mujer la que tira como suele ocurrir la mayoría de las veces suele tirar la mujer más pues eso fomentar el acceso al empleo a esa mujer o a los hijos que pueden salir pues todas estas acciones es lo que estamos lo que quería comentar y acabo como empezaba prometo ser breve porque ya lleváis un buen rato quería acabar como había empezado sinceramente por una parte agradeceros vuestra participación que os preocupéis por la diversidad que penséis que la diversidad no solo es una parte de la responsabilidad de la cooperativa que sí que lo es sino que además es un elemento de justicia social y de equidad social pero es que económicamente es un elemento de competitividad de mejora de la productividad de mejora del talento de la captación del talento es decir es rentable yo creo que no podemos cada vez las sociedades son más diversas y no podemos desdeñar talentos diversos por el simple hecho de que pensemos o que tengamos unos prejuicios de que determinadas personas o determinadas capacidades no pueden ser incorporadas en nuestras empresas o en las administraciones o las instituciones yo creo que nos estamos dando cuenta y eso redunda en beneficio de todos muchas gracias y no quería decir nada más muchas gracias muchas gracias Carlos por tus palabras bueno pues no quería despedir esta jornada sin volver a agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores del grupo Novartis y de Caja de Burgos sin cuyo respaldo esta jornada no habría podido realizarse y nada más deciros que estáis todos vosotros invitados a un cóctel que se servirá en el hall de la feria de Valladolid y de la feria de Valladolid y de la feria de Valladolid